¿Qué es la Fundación Arte Boca Colombia? En el cual hay una participación activa de estas personas, de artistas profesionales, los cuales van a estar muy al pendiente de las clases, de la jornada educativa, de las partes lúdicas, pues no sé qué más deseas que te cuente. A ver, cuéntanos, ¿cómo podemos clasificar a las personas para la convocatoria o con qué tipo de discapacidad pueden participar en ella? Bueno, esta está básicamente dirigida a personas con discapacidad fisicomotriz. El motivo es, resulta que en la ciudad tenemos las barreras, las barreras arquitectónicas, se han venido mejorando a lo largo del tiempo, pero hay personas con discapacidad que aún temen, no sé, salir, conocer la ciudad y sobre todo el fisicomotriz, ya que se encuentran con estas barreras. La idea, pues, es que se familiaricen, las conozcan y expresen cómo se manejaría su cuerpo o el cuerpo de las personas con la ciudad. Tú me has contado hace un rato, pues detrás de cámaras, que ciertos tipos de discapacidad, por ejemplo, personas cuadraplégicas, ¿cuáles en sí serían las personas que se podrían enfocar en esta convocatoria? Bueno, digamoslo así, está dentro del objetivo para personas con cuadraplegia, hemiplegia, paraplegia y por médula, médula espinal, cualquier afección que haya a nivel físico-motriz. Las técnicas que se van a aplicar con este tipo de personas o con este tipo de discapacidad, ¿cuáles serían? Bueno, pues, según la discapacidad se va a manejar, o sea, el tema principal es dibujo artístico, ¿sí? Dibujo artístico profesional, el cual se va a manejar en diferentes técnicas como el carbuncillo, el pastel, el lápiz, pero también se va a dar la facilidad del pincel, como te digo, según la discapacidad. Si de repente hay una cuadraplegia muy alta, entonces solo hay movimiento de la cabeza, de pronto tengas espalda una persona, entonces se va a manejar con pincel para generar una facilidad de expresión artística. Las técnicas a manejar, bueno, serían parte de las que me estabas contando, ¿cierto? Las técnicas que se manejarían. Sí, pincel, carboncillo, acuarela, o sea, el pincel sería la acuarela y el acrílico. Y el lápiz, el carboncillo y el pastel. ¿A qué personas va dirigido o a quién va dirigido como tal? Bueno, la idea es que la fundación y este proyecto se dirija básicamente a la ciudadanía. Entonces es que es como de las personas con discapacidad hacia la ciudadanía. Que la ciudadanía comprenda que las personas con discapacidad tienen y tenemos capacidades bastante importantes y podemos expresarlas mediante el arte. Entonces, dirigido el proyecto como tal a personas con discapacidad, pero a un nivel más amplio a la sociedad en general. ¿La edad para poder participar? Está contemplado desde los 14 años en adelante. No tenemos una finalidad de edad, pero pues la idea es que se haya una participación amplia de todas las edades. ¿Desarrollo el proyecto dónde va a ser o cómo sería? Bueno, la primera parte es en salón, la segunda parte va al aire libre y la última parte pues ya va a nivel de exposición. ¿Las exposiciones dónde se realizarían? Bueno, estamos en la búsqueda de un apoyo, ya sería en galería, un restaurante o una entidad que quiera facilitarnos el área de exposición, que sea muy elegante para este tipo de exposición, ya que las obras finales de toda la jornada educativa van a ser escogidas por los mismos participantes, integrantes, la junta directiva de la fundación y los maestros implicados en la jornada. ¿Por qué esta temática, la expresión del cuerpo en la ciudad? Bueno, la idea es dar libertad a las personas con discapacidad, dar libertad de su cuerpo, dar otra forma de ver de la expresión del cuerpo ante la infraestructura de la ciudad. Entonces, ¿cómo se puede presentar? Han habido expresiones muy lindas de muchas personas con discapacidad que pintan figura humana, desnudo o con velos en edificios, en catedrales, en cosas así que se ven supremamente espectaculares y la idea es eso, dar esa libertad de expresión. Bueno, ¿cuál sería la invitación que tú harías a las personas del común para que apoyen este tipo de arte o a los artistas en general como tal, más cuando tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, la invitación es que nos sensibilicemos sobre las capacidades que tenemos las personas con discapacidad, el gran valor y el gran empeño que tienen por salir adelante, pues ese apoyo es crucial, es crucial porque es como estirarle la mano a alguien que ha caído y formar un camino para esa persona. Lo necesitamos tanto físico como económico como moral y es un apoyo que lo necesitamos en todos los ámbitos. Hablando de lo económico, ¿estas obras van a estar a la venta? Sí, sí van a estar a la venta, va a ser un incentivo para las personas que lo crearon, ya que la idea es que estas personas no solo lo tomen como una jornada educativa, sino también para que entren dentro del mercado del arte, que también se convierta de pronto en su medio de subsistencia, que sean autoproactivos, autosostenibles, y se quiten, pues, la idea de esto es una, digamoslo así, es como un arte terapia, ¿no? Que se quiten muchas ideas que tienen en la cabeza de ser una carga para su familia, para la sociedad y sean autosostenibles. Bueno, Emis, te agradezco y te doy muchos éxitos en tu proyecto. Buenas tardes, nos encontramos con Marcela Barbosa del proyecto Format 3 Discapacidad y Arte. Ella hace parte de este proyecto y es la trabajadora social. Nos va a contar sobre su participación en el mismo. Buenas tardes, mi participación en el proyecto Format 3 Discapacidad y Arte es el de acompañamiento y seguimiento a las personas en situación discapacidad en los talleres y en las actividades al aire libre. También voy a ser participante, es decir, descubriendo mis habilidades artísticas, dándole un toque de surrealismo a las ideas de la cotidianidad desde la expresión del web. En la fundación, mi desempeño como la trabajadora social, me fundamento en las relaciones muchas personales, familiares y entorno social de las personas que hacen parte de la fundación, también realizando las visitas domiciliarias. ¿Has tenido algún tipo de experiencia con artistas discapacitados para ser parte de este proyecto? La verdad no, es la primera vez. Es la primera vez. ¿Qué expectativas tienes para ello? Muchas. Bueno, mis más expectativas son que ellos me puedan brindar mucho de su arte, de su habilidad, de sus capacidades, a mí puedan darle como ese complemento a mi experiencia, como desde mi experiencia al trabajo que ellos van a desempeñar. Escuchaba también que vas a participar como artista. Sí. Es un descubrimiento que puedo llegar a tener en la parte de artista. Es decir, yo pienso, a nivel personal, que toda persona tiene sus habilidades, o sea, puede desarrollar sus habilidades. Entonces, en este caso, es la artística, es eso. Quiero también explorar ese campo, cómo me va, qué puedo mirar, qué puedo obtener de ello, que ahí me convierta en un gran artista. ¿La invitación que tú harías para las personas para que hagan parte de este proyecto? Que todas las personas estén interesadas interesadas en el arte, es la invitación que le da a todas las personas con o sin discapacidad que gusten del arte a que vengan a participar, ya sea de público o asesorándonos, o simplemente de... 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 ¿qué era? Los espectadores. Sí, exacto, de público. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, nos encontramos con la Lady Rodríguez, la cual pertenece al proyecto Formexpress Discapacidad y Arte. Ella es psicóloga y nos va a comentar sobre su participación en este proyecto. Muy buenas tardes, mi participación en el proyecto es por una invitación que me hizo Emis Belva, quien es la presidente de la fundación. Yo soy psicóloga social, me encanta trabajar con discapacidad, ya tengo experiencia desde mi propia experiencia de vida como invidente y he manejado bastantes grupos de personas en condición de discapacidad, entonces por eso me llamó la atención venir a trabajar a la fundación porque es trabajar desde mi profesión la parte emocional, la parte afectiva, la parte de aceptación, motivación y adaptación a su condición de discapacidad es querer lograr las cosas, es hacer todo con entusiasmo, con positivismo porque todo se puede lograr. Entonces la idea mía es como persona en condición de discapacidad y como profesional en psicología motivar a la gente, a las personas que van a ingresar, que están en la fundación y que forman parte de las directivas y de los integrantes de la fundación, demostran que somos personas diversamente hábiles, que somos personas que tenemos una falencia en cuanto a discapacidad según la sociedad, pero que tenemos muchísimas habilidades, muchísimas destrezas, muchísimas posibilidades en las cuales nos podemos desempeñar. Entonces, es demostrarnos a nosotros mismos y demostrarle a quienes nos miran que sí podemos lograr muchos objetivos. Así como EMI se ha logrado pintar con la boca, podemos hacer muchísimas actividades mejor que otras personas sin condición de discapacidad. Es como eso. Entonces, el objetivo del proyecto es integrar a personas en condición de discapacidad para que se integren en la sociedad, para que sean reconocidas, para que ocupen su tiempo libre capacitándose, para que demuestren todas sus habilidades, sus destrezas y el manejo que tienen dependiendo de su condición de discapacidad. Hasmleidy, una pregunta, ¿cuál sería tu forma en la selección, tu participación en la selección de personal? ¿Qué, bueno, puntos tendrías en cuenta para ello? Bueno, primero que todo se va a entrevistar a la persona para conocer sus destrezas, sus habilidades, sus gustos, sus aficiones, vamos a tener en cuenta algo de su personalidad, su estado emocional, su estado afectivo, sus relaciones interpersonales, la parte de su interacción social, familiar, las aficiones que ella tenga a futuro, los sueños, los ideales que tenga a futuro, y también vamos a tener en cuenta su parte conductual, comportamental, porque dependiendo de los lugares entonces hay personas que se comportan de una u otra forma, entonces como esa parte, su parte motivacional también se va a tener en cuenta, la parte de reacciones emocionales, toda la parte psicológica en cuenta ¿cuál sería la invitación que tú harías a las personas del común para que apoyen este proyecto? bueno, la invitación que yo les hago es a que apoyen a las personas en condición de discapacidad no con lástima porque la lástima lastima como dicen entonces es como apoyen a la persona por sus habilidades, por sus destrezas, por todas sus capacidades, yo lo reitero muchísimo generalmente la gente ve a una persona con discapacidad y se ve el tema de pobrecito o ¿sí? no, es decir esa persona es admirable esa persona supera retos enfrenta y afronta situaciones que quizá otra persona no supera entonces es eso es como que ellos vean desde fuera que nosotros podemos y hemos podido lograr muchas cosas y vamos a lograr muchísimas cosas no solo a nivel Bogotá a nivel Colombia sino ojalá a nivel mundial la idea es que nos reconozcan a nivel mundial y se den cuenta que realmente hay muchísima capacidad y muchísimas habilidades en las cuales nos pueden apoyar en diversas formas bueno muchísimas gracias cualquier cosa estamos ahí para servir bueno gracias buenas tardes nos encontramos con el Hurtado el cual forma parte del proyecto Forma Express discapacidad y arte él tiene encargado la parte de diseño gráfico y nos va a contar sobre su colaboración a este proyecto y participación como parte de la fundación arte boca colombia estoy encargado para el proyecto Forma Express discapacidad y arte en dar a conocerlo en medios de comunicación por medios de fotografía por medios de internet ya sea en facebook o twitter en las redes sociales donde donde debemos a conocer este proyecto que va a ser va a ser visualizado en en la ciudad y en el entorno de nosotros las personas que estamos en alguna situación de discapacidad Elio la parte visual en fotografía también tiene va a tener que ver con la ciudad con las personas con el común de las personas a ver el proyecto vamos a escoger unos lugares este en el proyecto vamos a escoger unos lugares estratégicos de la ciudad donde vamos a estar pintando y haciendo actividades artísticas al aire libre donde las personas podrán mirarnos y con ellos vamos a interactuar con la fotografía y la pintura para darle una visión más clara y más y para que la gente tenga tenga una conciencia de lo que se puede y no se puede hacer El enfoque que según pues por lo que escucho le va a dar no tiene que ver nada con la discapacidad sino con el común de las personas y la parte de la calle o la parte normal de las personas de la vida normal de las personas Vamos a dar a conocer la expresión del cuerpo con la infraestructura de la ciudad en estos lugares que vamos a escoger vamos a hacer actividades de pintura de fotografía donde 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 todas las personas van a tener participación personas en situación de discapacidad son son participativas también queremos mostrar con con la fotografía que las barreras arquitectónicas de la ciudad debemos eliminarlas para nosotros poder tener un libre acceso a diferentes partes que no que no podemos empezar Bueno también tengo entendido que va a participar como artista Sí mi oficio o mi profesión es artista pintor artístico entonces voy también a pasar por la por la selección y voy a participar de todas maneras pues con lo de la publicidad y y con instrucción a los artistas que estén en la en el grupo por pues por mi experiencia en Villatema una invitación a las personas para que apoyen este proyecto Bueno queremos dar a conocer nuestra fundación primero que todo pues por lo que en ella incluimos a las personas con cualquier tipo de discapacidad que sean que tengan alguna habilidad o o sepan algún trabajo si son artistas en en alguna en una u otra categoría los invitamos a que se inscriban y y participen en la selección para estar en este maravilloso proyecto que va a dar mucho mucho de que hablar Bueno muchísimas gracias 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 a ustedes gracias 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 por ver el video.